Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Gloria Camila Ortega ha contado en el programa en el que colabora ya son las 8, más detalle del contenido que ha recibido a través de Rocío Carrasco en Cajas. Su hermana le ha hecho llegar muchos objetos personales de su madre, la fallecida Rocío Curado, y está muy feliz por tenerlos en sus manos por todo lo que significan para ella. Lo cierto es que a pesar de que las hermanas no tengan relación desde hace años y de que no hayan hablado tampoco en esta ocasión, Gloria K agradece enormemente este gesto. Ya no queda casi nada por abrir y sigo estando contenta con el contenido. Hablamos con la productora y llegamos a un acuerdo para la entrega y lo facilitaron. Yo no hablo directamente con mi hermana pero ella tiene mucho que ver porque es la que manda las cajas a casa de mi padre, ha dicho, contando todos los detalles a Sonsole Sonega, la presentadora del espacio. Y ha seguido contando más detalles sobre todo lo que ha recibido, he encontrado muchas cosas. Fotos, lienzos, blocs de dibujos y hasta juguetes sin abrir. Son dos regalos, una Barbie con todo su kit y un caballo, que los voy a guardar para mis futuros bebés. Mi diario de pequeña no lo tengo, no venía en las cajas, ha dicho, algo que sí le gustaría recuperar. También tiene un cuadro muy especial de toda su familia, algo que desea conservar, uno de los lienzos es de una foto que nos hicimos en la casa de la moraleja. Me lo llevo a mi casa. Lo cierto es que para ella recibir estas cajas ha sido un soplo de aire fresco y no ha podido contener la emoción durante días. En las fotos iban muchas fotos de recuerdos, cosas que había olvidado y que ha vuelto a recordar. Me harté de llorar cuando abrí las cajas y viendo fotos toda la tarde, ha explicado. Agradecida con el gesto de su hermana, lo cierto es que las aguas por fin están más calmadas porque el envío de estas cajas por parte de Rocío Carrasco a José Ortega Cano y sus hijos Gloria Camila y José Fernando comenzó envuelto en polémica. En un principio el extorero no quería saber nada de ellas, pero al final las han recibido con agradado por todo lo que hay en su interior. La colaboradora no puede estar más agradecida con su hermana por el hecho de haber recuperado todos estos recuerdos y pertenencias de su madre, Rocío Jurado, muerta 15 años atrás. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.